Bueno, vamos a pasar imágenes, una foto de, bueno, algo, una anécdota curiosa que aconteció en Marbella, justamente el día de la Virgen del Carmen y como nos pareció algo muy curioso, pues damos esta información y se trata de una pareja que logra celebrar 68 años de casado nada más y nada menos, 68 años, diferente escultura y un mismo dio él es de Londres, de Inglaterra y ella es de la India, es hindú así que diferentes culturas totalmente, pero bueno, siendo uno relatada para él solamente hay un dios para todo, así que en esta pareja tan simpática le deseamos que celebren muchos años más, que están espectaculares, están muy bien lo celebraron en el restaurante indio Jaipur, en el paseo marítimo de Marbella justo cuando estaba la procesión de la Virgen del Carmen bueno, pues en esa foto pertenecen a ese día, 68 años de casado madre mía, increíble me has dado tanto amor, que ya no puedo estar con ti que hasta me falta la vida, hasta que tú vuelves a mí amame siempre así, como nos he hecho hasta hoy me pripe de mi esfuerzo, por ti soy lo que soy, por ti soy lo que soy soy lo que soy felicidad de mi amor, en este día especial, en nuestro aniversario te cruzaré hasta el final